Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesús. Jesús, si un amor perdiste o de tu hogar huiste, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, darte salvación. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, darte salvación. Si todos tus amigos te han decepcionado, ven a Jesús. Jesús, y si las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te quiere sanar tus heridas, darte salvación. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera Gonzalo. Gracias.